Bueno, en principio creo que el Ministro no está observando en realidad las reacciones que está habiendo en todos lados y quizás él suponga que el hecho de que estas deudas que son menores, él las pueda sostener, digamos, pero hay muchas obligaciones y a su vez hay que tener un grado de coherencia con lo que está pasando y observando. Yo creo que el Ministro está con un grado de desubicación sobre la realidad económica, no mide adecuadamente las respuestas que hay y en una provincia que justamente hay un gran debate acá donde se pretende una asistencia financiera, en este momento usted habrá tenido presente que en los últimos 6 meses el gran tema legislativo eran las autorizaciones para el endeudamiento, bueno, una provincia que tiene una actitud así relativamente contradictoria con la que es la Nación, no va a poder obtener el acompañamiento y los avales que en este tipo de asistencia financiera, sobre todo de los organismos que tienen buena tasa, que se puede tomar créditos convenientes como ellos mismos alegaban en la legislatura, no van a tener una respuesta favorable porque la Nación no va a acompañar, porque ellos están con otro esquema, con esta pretensión. Yo creo que en materia política hay que ser muy cuidadoso, hay que ser observante y no ir en el sentido contrario a lo que se está exhibiendo en los últimos tiempos y menos, creo que, cuanto menos, por razones de prudencia, ir en desacuerdo de una actitud que se va consolidando por parte del Gobierno Nacional. ¿No pesificar puede ser una actitud de rebeldía si se quiere contraproducente para la economía provincial entonces? Yo creo que lo que puede afectar es el acompañamiento en otras circunstancias del Estado Nacional, en una provincia donde se exhibe hoy diariamente de que está en un buen estado sus finanzas, creo que efectivamente tiene relativamente equilibrado, pero el solo hecho de que esté pagando sueldos al día no significa que sus recursos sean suficientes y a su vez no tenemos que perder de vista que otros indicadores de la provincia, como por ejemplo los atrasos que está habiendo con los proveedores en general y con los certificados de obra pública más la reducción de determinadas actividades que está habiendo está mostrando que la caja provincial no es tan floreciente y en ese sentido el parámetro de pagar sueldo al día no es lo más adecuado para mirar un espejo de finanzas públicas. Gracias. Gracias. Gracias.